Ok, entonces, ¿espacios T invariantes? ¿Qué es un espacio T invariante o un espacio invariante bajo una transformación lineal T? Primero, no vamos a hablar nada de definiciones, vamos a tratar de construirlos o entenderlos de forma intuitiva. Supongamos que tenemos BK un espacio vectorial. Y T, una transformación que va de B en B, pues, transformación lineal. Ok, tenemos esto. ¿Qué va a pasar? Ok, según lo que hemos visto, nosotros vamos a tener, vamos a ocupar este de aquí, nuestro espacio vectorial B. Y vamos a tener una transformación tal que cuando nosotros tomemos un vector B chiquito, pues, bajo la transformación va a ir a dar a T de B. Y esto vuelve a caer dentro de B. ¿Todos de acuerdo? ¿Y esto pasa por qué? Es porque la imagen de T va a estar contenida en W, que en este caso W es B. Por lo tanto, tenemos que la imagen de T va a ser igual a B. ¿Qué pasa aquí? Una pregunta que podríamos pensar es, nosotros sabemos que la imagen, perdón, aquí es contenida, va a estar contenida en B. Entonces, para cualquier vector que nosotros nos tomemos, podemos, B1, voy a hacerle sumo al dibujito para que no me queden tan feos mis letras. B1, B2, bajo la transformación lineal, nos va a ir a dar a otro vector. Vector T de B1, T de B2, llegará a pasar que si nosotros tomamos un vector B3, bajo la transformación, vaya a dar a algo fuera. ¿Se puede esto? ¿Qué fue el signo de interrogación? Nunca me sale, y cuando estoy en clase siempre abro las notas. No, no creo que se pueda eso, sí. ¿Por qué? Pues porque la imagen de T siempre va a estar contenida en B, entonces nunca vamos a este... Nunca va... T de B3 nunca va a poder salir de B. Exactamente, ¿no? Suena que siempre que tomemos un vector dentro de B, y nosotros le apliquemos la transformación, tiene que volver a caer dentro de B. ¿Por qué? Porque la imagen está contenida en B. Si nosotros llegáramos a tomar aquí otro B4, pues bajo la transformación tiene que volver a caer alguien de aquí. ¿Por qué? Pues justo por esto. Porque la imagen está contenida en B. Esta es más o menos una idea de un espacio invariante bajo una transformación, o pues para los flojos, usualmente siempre le llamamos T invariante. La idea de los espacios T invariantes es que si nosotros nos restringimos a un conjunto dentro de nuestro espacio vectorial, al aplicarle la transformación vuelve a caer dentro de ese subconjunto. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tomamos de nuevo B. Supongamos que tenemos aquí en nuestro espacio vectorial B. Vamos a llamarle B. Aquí así. Y nosotros decimos, yo quiero tomar este pequeño subconjunto de aquí que le voy a llamar W. Puede darse el caso que debería de cumplir W para que esto fuera invariante bajo la transformación. Que para cualquier punto que yo me tome aquí, bajo la transformación, va a dar, bueno, más bien el elemento de la imagen de ese vector bajo la transformación, tiene que seguir cayendo dentro de W. Si yo me tomo uno por acá, entonces, tiene que volver a caer acá. Y esto tiene que pasar para todo B en W. ¿Qué quiere decir esto? Que para todo B en W, T de B también está en W. No puede pasar que nosotros tomemos un vector aquí y, sorpresa, bajo la transformación va a dar aquí. Esto no puede pasar. Esto no puede pasar en un espacio invariante. ¿Sí? Esa es la idea de los espacios invariantes. que si nosotros tomamos un subconjunto o nos restringimos a un subconjunto, siempre que le apliquemos la transformación a esos elementos del subconjunto, pues resulta que las imágenes vuelven a caer dentro del subconjunto. Eso está bien, bien, bien cañón. Entonces, ¿Esto qué quiere decir? Que si nos tomamos C, A, B, K, un espacio vectorial, ¡Ay! Ya estoy escribiendo horrible aquí. Vectorial y nos tomamos W subconjunto o si lo quieren ver, lo pueden tomar como subespacio, también no pasa nada. Puede darse el caso de que ese subconjunto que nosotros estamos tomando es el subespacio. Si tomamos un W subconjunto de B, K, entonces para todo B que va a estar en W, T de B está en W. Esa condición es la condición de que estamos tomando o estamos diciendo que W es T invariante. Sí, aquí apareció el T invariante. ¿Cómo sabemos que algo es T invariante? Pues cuando tomamos cualquier vector dentro de ese subconjunto y al aplicarle la transformación queda dentro del mismo subconjunto. ¿Queda claro? Ojo, ojo, puede pasar que nosotros tomemos un vector aquí afuera y que bajo la transformación vaya a caer aquí adentro. Y eso puede pasar y está bien. No nos influye o no nos importa. ¿Por qué? Porque lo que vamos a buscar es que a ese punto que llegó aquí bajo la transformación al aplicarle la transformación vuelva a caer dentro. ¿Sí? Entonces puede darse el caso que de afuera sí vayan a caer adentro. Pero lo que no se puede dar es que los vectores que están adentro vayan a caer fuera de ese de ese subconjunto. ¿Queda clara la idea? Entonces, con esto ya podemos dar nuestra definición. La definición va con rojo. sea pk un espacio vectorial coma otra vez no fue coma w subconjunto db k y t que va de b a b transformación lineal. Ojo, esta condición de que t vaya de b en b es mega importante. porque si t no va de b en b si t va de b a w automáticamente sabemos que no está invariante porque estamos yendo de un espacio a otro. Entonces, salir de un espacio a otro pues ya vamos a tener directamente que esto no se va a cumplir para ningún punto. Entonces, ahora sí decimos que w es como siempre con naranja t invariante o invariante bajo t si si tenemos que pues para todo b en w se tiene que t de b está en w esa es nuestra definición oficial de un espacio t invariante. ¿Dudas hasta el momento? Ok, excelente, vamos sin dudas. Ahora a ver, podemos dar un ejemplo así muy 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 concreto. Sí, podemos dar un ejemplo muy concreto. vayamos a ejemplo. Ya para, ya con un ejemplo de todo nos ha quedado claro, me alegra eso, pero creo que con un ejemplo lo vamos a hacer todavía más claro. Sea b igual a r3 sobre el campo r y t y t que va de r3 a r3 como bueno, definida como t de x y z igual a xy como 0 así sí xy 0 ¿Qué estoy haciendo? Estoy quitando mi última coordenada. Entonces con esto ¿Qué va a pasar? pues hay que definir quién es w entonces sea w igual a r2 y con esto ¿Qué podemos decir? Pues sea b que va a estar en w es decir que b lo vamos a poder ver como la pareja a como b entonces t de a como b va a ser igual pues a a como b 0 bueno a ver lo estamos escribiendo mal cuando me refiero que me estoy tomando a r2 me lo estoy tomando como subconjunto pero al tomármelo como subconjunto estoy diciendo que b se va a ver como a como b como 0 no me lo puedo tomar no puedo cortarle esa entrada como tal pero sí puedo tomarme una copia de r2 que esté dentro de r3 es decir me estoy tomando un plano contenido en r3 entonces al tomarme el plano necesito tenerlo de esta forma porque si no no tiene sentido al momento de estar definiendo la transformación y con esta ahora sí t de b pues va a ser ni más ni menos que a como b como 0 y entonces ¿qué quiere decir? que la imagen de t restringida a r2 va a ser igual pues al mismo r2 y ya con esto podemos concluir que entonces r2 o la copia de r2 dentro de r3 r2 visto como plano entonces r2 es t invariante t invariante y aquí estamos ocupando posiblemente una idea alterna de cuando sabemos que algo está invariante entonces como definición alterna porque que la imagen de t restringida a w sea igual al conjunto o esté contened en el conjunto esa es la idea intuitiva que nos dice la definición la definición nos dice que para todo b en w tdb está contenida en w entonces eso quiere decir como definición alterna es que w es t invariante si podemos decir que la imagen de la transformación ojo aquí restringida a w está contenida o es igual a w entonces sí de hecho la imagen de toda la transformación es una copia de r2 o sea la construí de esa forma para asegurar que pasaba esto o sea sí primero pensé en cómo quería que fuera la imagen y a partir de ahí la construí pero pues si la imagen total es igual a r2 entonces la imagen de la transformación restringida a r2 también pues sigue siendo r2 entonces no pasa nada quedó quedó claro o sea podemos tratar de ver esto de forma geométrica y es que podemos tener aquí esto esto por fin me sale bonito y supongamos que con la copia de r2 me refiero a que estoy trabajando en el plano en este plano de aquí que es el que pasa por el origen y entonces ¿qué va a pasar? aquí vamos a tener nuestro plano acá y tenemos que mandar aquí bajo t restringida a r2 entonces cuando me restrinjo pues ¿qué hace la transformación? la transformación te dice quítale la pues la coordenada z pero en este caso la coordenada z es 0 entonces al ser la coordenada z 0 pues aquí nos va a mandar a las mismas entradas pero con la coordenada 0 es decir va a ser como una pequeña identidad entonces aquí vamos a tener este planito de acá que también va a pasar por el 0 y resulta que pues estos planos son iguales tenemos que el plano de aquí el plano de la imagen es igual a la idea que tenemos aquí del plano de r2 también pasa igual para r para r también se cumple si nosotros si nosotros tomamos una línea por ejemplo voy a dibujar sobre esta si lleguemos a tomar esta línea de aquí que es una copia de r bajo la transformación debería de ser pues quítale deja las entradas iguales salvo la última es decir que salvo la última hazla 0 pero ya era 0 desde un inicio entonces te la debería de mandar a esta de aquí y pues al mandarte la de esta de aquí implicaría que la recta es real seguiría haciéndote invariante bajo esta misma transformación ¿queda claro? tengo que preguntarles algo que debí de haberles preguntado antes ¿saben a qué me refiero con la transformación restringida en conjunto? o sea ¿todos estamos de acuerdo en qué significa esto de aquí? ¿no? o sea si alguien si alguien no no lo había visto o no lo conoce de verdad díganlo porque esto es algo que aparece pues a partir de aquí en toda la carrera y pues al aparecer en toda la carrera pues resulta que es importante saberlo entonces sin pena si alguien no lo conoce no pasa nada lo explicamos rápido ok entonces lo vamos a bueno si lo podemos pensar como transformación no pasa nada nosotros sabemos que nuestra transformación va a estar definida de B A B ahí perdón A B si eso quiere decir que pues en dibujitos vamos a estar aquí B y bajo la transformación T nos va a mandar no me quedó igual pero A B cuando yo hablo de una restricción o cuando yo restrinjo una en este caso voy a llamarle transformación pero esto es válido para cualquier cosa para transformación para función para operaciones dentro de un conjunto acuérdense que para hablar de estructuras algebraicas me refiero a un campo un anillo un grupo podemos también restringir estas operaciones subconjuntos de subconjuntos de un grupo subconjuntos de un anillo de un campo esto lo podemos restringir o sea la noción de restricción siempre la vamos a poder hacer a cualquier cosa que sea función desacuérdense que las transformaciones lineales son funciones las operaciones son funciones y en general las funciones siempre nos van a salvar los homomorfismos que es la idea de una transformación lineal también son funciones por lo tanto siempre vamos a poder estar haciendo esto cuando yo digo T restringida a W y ese es el simbolito que a mí me enseñaron en la carrera lo que voy a hacer es voy a restringir mi dominio yo no voy a trabajar con un dominio B sino ahora voy a trabajar con W entonces vamos a tener aquí a W y ahora bajo la transformación me va a dar a B no me va a dar otra vez a B entonces ojo esto es muy importante cuando restringimos una transformación función lo que sea lo único que va a cambiar porque lo vuelvo a subrayar como si estuviéramos allá así nada más burro y ya cuando restringimos solo cambia mi dominio si no podemos restringir la imagen ojo si podemos decir yo quiero tomar esta transformación con la imagen restringida si se puede de hecho es muy útil por ejemplo si tuviéramos una transformación lineal inyectiva restringimos la imagen y entonces al restringir la imagen podemos obtener una transformación lineal biyectiva eso se puede hacer pero no es el mismo término cuando hablamos de restringir una transformación lineal lo que vamos a hacer es vamos a tomar ahora como como dominio un conjunto más pequeño ojo al tomar el conjunto más pequeño no implica que la transformación vaya a ir de W a W esto no lo implica esto solo va a pasar como dato si es T invariante si es T invariante esto se vale de W a W pero en general no va a ser T invariante entonces siempre va a tener que ir de W a B entonces de aquí va a ir a dar un conjunto de aquí que no necesariamente los elementos bajo la transformación tienen que quedar también dentro de una copia de W de este lado ¿si? ¿queda claro? entonces es algo súper útil créanme pero siempre hay que tener en cuenta esto o sea este es el punto clave de la hora de restringir que no necesariamente también vamos a restringir la imagen pero la restringimos o sea lo vamos a poder restringir cuando nuestro espacio sea T invariante y pues ahora ya hicimos un ejemplo de T invariantes hay un pequeño teorema que quiero que veamos antes de que acabe esto porque nos quedan 20 minutos es que ese teorema ese teorema TREMA es que me olviden las líneas tenemos que ve la imagen de T el kernel de T y el espacio 0 son T invariantes sí vamos a probar que todos estos son T invariantes entonces primero me gustaría empezar con el 0 entonces ¿qué va a pasar? sea B que va a estar o va a ser elemento del conjunto que nada más tiene al 0 vector entonces pues B tiene que ser 0 vector así pues tenemos que T de 0 ¿quién es? pues es 0 ¿no? ¿por qué? ¿por qué? ¿supones que es una transformación que va de B a B por así decirlo ajá sabemos que T va de B a B ah pues ya estás entonces cualquier vector que te tomes de B B imagen por así decirlo va a tener que ser 0 porque lo único que tiene vas a tomar es 0 ok ese argumento está bien pero no estoy tomando al conjunto 0 igual a B lo estoy tomando como subconjunto o sea ojo no estoy diciendo que mi transformación va a ir de B a B y que vamos a ir sustituyendo a B como a B en la imagen en el kernel y en el 0 estos de aquí son subconjuntos de B entonces tenemos que el el conjunto que contiene únicamente el 0 es un subconjunto de B pero pero hay una razón así muy fácil de decir ah pues T de 0 es igual a 0 la razón es muy fácil T de 0 es igual a 0 ya que T es lineal no la primera cosa que vieron y de hecho la vieron conmigo es que T de 0 siempre va a ser 0 para cualquier transformación lineal ¿están de acuerdo? y entonces con eso pues ya tenemos que pues T de 0 va a caer a 0 entonces T de 0 es el elemento del conjunto que tiene al 0 y por lo tanto el conjunto que tiene únicamente al 0 es T invariante ¿queda claro? sí 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 está claro entonces ahora sí yo creo que vamos por el otro que es trivial pues tomamos a B y ahora sí como dicen sea B que va a estar en B entonces tenemos que T de B va a ser un W pero ahora sí como la transformación va de B en B pues este W tiene que estar en la imagen de que va a ser Gracias. Sí, se pasmó. No sé, a veces como que crashea mid y me doy cuenta cuando ya no avanza en la pantalla. Pero, ¿cuál es el argumento? Sea T, bueno, sea B en B. Sea B en B, y entonces sabemos que T de B va a ser igual a W. Pero ese W es un elemento de la imagen, pero la imagen es un subconjunto de B porque la transformación va de B en B. Por lo tanto, T de B es elemento de B y por lo tanto B es T invariante. ¿Queda claro? Ojo, estas pruebas para ver que algo es T invariante, las estamos haciendo para cualquier transformación lineal y cualquier espacio B. Eso que quede bien claro, o sea, esto está pasando para cualquier transformación lineal y para cualquier espacio. Ahora vamos a hablar, pues, del kernel de T. ¿Qué pasa con el kernel? Sea B que está en el kernel de T. Entonces, T de B, ¿a quién es igual? ¿T de B? A cero, ¿no? Pues porque está en el kernel. Pero cero está en el kernel de T. Y eso lo sabemos porque T de cero es igual a cero para todo cero. Digo, para toda transformación lineal. Entonces, por lo tanto, pues, T de B está en el kernel de T. ¿Queda claro? Y por último, vamos a hablar de la imagen. Y esta, pues, es igual de simple que las anteriores. Bueno, tal vez para... yo pueda decir que es igual de simple porque ya conozco los espacios invariantes. Pero espero que sea igual de simple para ustedes. ¿Qué pasa si tomo sea B en la imagen de T? Pues esto... Sabes que ese B lo vas a poder ver como un T de B, ¿no? Antes de eso, vamos a tener que T de B lo vamos a poder ver como un W, ¿no? Y ese W va a tener que estar en B. ¿Están de acuerdo? Sí. Y entonces, ahora sí, al tener un W en B, vamos a poder concluir que entonces T de W va a tener que estar en la imagen de T. Pero, pues, T de W no es otra cosa que te he aplicado a T de B. Ah, perdón, no es cierto, no es cierto. Sí, es lo que queríamos. O sea, tomamos un B en la imagen, pero en realidad, al estar en la imagen, este B está en B normal. Y entonces, al estar en el espacio vectorial, aplicamos la transformación, va a dar a un B dentro de B y, pues... Eh... ... Gracias. Es algo que me ha estado pasando últimamente y es bastante frustrante. Pero lo bueno es que ya acabamos la prueba. A veces me pregunto si es cuestión del internet o es cuestión de mi teléfono. Espero que no sea mi teléfono porque, como ustedes vieron, lo compré hace poco. Pero tenemos que tdb está en la imagen de t y, pues, por lo tanto, la imagen de t es t invariante. ¿Sí? ¿Queda claro? Gracias. 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 Gracias.